El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, ha advertido este juez de que la previsión en macro publicada hoy por Bruselas se han quedado desfasadas al no recoger los datos de la encuesta de población activa y del PIB del tercer trimestre, mucho mejores de los previstos. Y probablemente cierra los datos de acción con muchísima anticipación, a lo mejor hace un mes y medio, no ha recogido claramente los datos últimos nuestros de la EPA, del PIB, del empleo, que nos ha sorprendido a todos positivamente y por eso se han quedado desfasadas. Durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, Escrivá ha subrayado que los organismos internacionales tienden a equivocarse en sus previsiones más que las entidades del sector privado y ha insistido en que estas estimaciones son sólo útiles como punto de comparación con otros países, pero no a nivel individual. Además ha reprochado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que dedicara su intervención de ayer en el Congreso a partidas micro de los presupuestos de 2021 como las pensiones y los sueldos públicos, en lugar de hablar de la política monetaria y macroprudencial. No es necesario entrar a cuestiones concretas y micro. No hace falta para hacer ese planteamiento incidir en partidas completas de un presupuesto como este de este año, que además es un presupuesto en un contexto extraordinariamente excepcional, sin reglas fiscales, obviamente, y donde el esfuerzo tiene que ser transmitir certidumbre a los ciudadanos. Y recalca cómo le hubiera gustado más oír qué va a pasar con los bancos y cuáles son las previsiones de inflación.